Estábamos buscando a Guillermo Chirino, director del área de abordaje territorial. Sí, me he abordado un segundito. Estuvimos más de dos horas en la municipalidad esperando por una respuesta. No la encontramos. Y la que intentaron darle a la justicia fue un fraude. Vinimos hasta la Fiscalía de Dolores para conocer cómo está la causa en la que se investigan por lo menos otros 124 casos de empleados municipales del Partido de la Costa. Lo que tenemos es la información que nos aporta el denunciante en relación a un vínculo laboral que él tendría con el municipio y que es inexistente. ¿Han podido advertir si hay otros casos que podrían terminar siendo como el de este denunciante? En principio sí. Hemos tomado algunas declaraciones. Lo que pasa es que son más de 100 personas que están en un listado en la misma categoría y después posteriormente quién cobró en nombre de ellos. No han explicado ellos todavía por qué hay personas que figuran como empleados de la municipalidad cuando en realidad no lo son. Como que hicieron una especie de sumario administrativo interno y de ahí buscaron a ver cuáles son las explicaciones. Inventan un sumario donde le preguntan al supuesto denunciante si trabajaba y dónde y él decía que sí, que en la municipalidad. Porque acá dice que vos fuiste a la municipalidad y que declaraste que sí trabajabas en el municipio de La Costa. Sí, pero no es mi firma esa. ¿Esta no es tu firma? No. Actualmente soy soltero, vivo solo, pero tengo dos hijos. Claro, yo tengo tres. Claro, yo tengo tres. Y en este sumario administrativo que hace la asesoría legal de la municipalidad de La Costa le vuelven a hacer la firma. O sea, le truchan la firma, le usurpan la identidad a una persona. Pero vos decís que inventaron toda la declaración. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!